¿Cuántas mujeres que sufrieron el maltrato del marido, el rechazo del marido, la injusticia del marido y se hacen cristianas y piensan que ser cristiano es someterse a que les maltraten? Eso no es ser cristiano. Uno es manso pero no menso. No pueden permitir que nadie les vaya a maltratar. Señor, cámbialo, yo confío en que tú lo vas a cambiar. Note, hay personas que el mal está con ellos. O sea, cuando alguien de verdad quiere aceptar al Señor, el mismo Señor va a abrir la puerta. Y alguien que maltrate a la familia, ¿quién quiere estar cerca de ellos? No, porque la Biblia dice a paz nos llamó el Señor. Y si su marido no quiere vivir contigo, pues por favor déjelo que se vaya. Gracias.